¡Hola! ¡Hola! Voy a tener Los lobos de cielo en esta noche Rezalaré Este es muy río que estás en vivo Un saludo para María Isabel ¡Ahí se ríe, ahí se ríe! ¡Como encantados! Nosotros ¡Sonia! Sonia no ha ido al concierto en Tagna ¿Qué ha pasado, Sonia? Ha estado de viaje en Cusco Ah, ya, Sonia ¿Será para cuándo? Cuando regresemos No, vamos a ir a Arica El primero de diciembre Ahí nos veremos, Sonia Para Daniel Leonardo de Tagna Besos, Daniel Normita Flores Antofagasta Sonia dice Saludos a los chicos Saludos a Sonia Arequipa, saludos José Rivera José Rivera Saludos desde Tagna La familia Rivera Sosa José Rivera Ángel Chate Cati Lover Marle Jessy desde Iquique Saludos Lucero Cindy Cuando Santiago de Chile Ojalá pronto Alberto Mostajo Atacama San Pedro de Atacama Sonia El primero somos Arica Chile Bueno Les mandamos un besito a todos Quería saber cómo estaban Yo para acá Para Hernán Puma Saludos Hernán Puma Saludos Hernán Puma Pronto en la frontera Cristian Choque Mamani Saludos Chile Atacama Para Milagros de Maja Pedregal La familia Tatia Casali Besos Arequipa para Fiorella Jorge Andrés desde Jesús María Besitos Para Yosimar Espinosa De Hilo Cintia Muñante Para Sus Tesoros Javiana Jesús En Ica Gracias Eres única Cati Gracias Para la gente de Los Olivos Hablando de la gente de Los Olivos Este sábado 24 de junio Estamos en 3 regiones 3 regiones No se lo pierdo 3 regiones exclusivos Juliaca City Besos Juliaca City Besos Para Daniela Romo Oh Para su tío Ceviche Daniela Romo Tenía familia Tenía familia Oye está guapa su sobrina Tío 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 Es de pelo largo la chica Mira, mira, mira Es el amor de los chicos Verónica, desde Salta, Argentina Te mandamos muchos besos Ecuador, Marilu Bella unión, Lady Para Jean Pierre, desde Tacna Besos Tacna Saludos para Basilio Sarabia Es su cumpleaños del 26 Felicidades Basilio Mi amiga Cruzcaia Desde Cusco, besitos Para Juan Laime Para toda la agrupación Hermanos Laime, Juliaca Perú Besitos hermanos Laime Wilson Fernando, desde el Ecuador La gente de Tocache Allá vamos, Tocache Lucio Flores, Tocache Con mucho cariño Bueno, agradecemos a toda la gente Esta semana bailada con nosotros La gente de Imperial de Cañete La gente de Imperial de Cañete Hemos estado en Imperial de Cañete Hemos estado ¿Oe qué? Enséñale, 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 enséñale Saludos para la gente de Imperial de Cañete Saludos para mis amigos de Tacna Ayer en Moquegua Ayer en Moquegua Hemos cerrado esta gira Gracias de verdad De todo corazón Por acompañarnos Y este sábado 24 Estamos en Lima En Los Olivos En tres regiones Tres regiones de Los Olivos No, no se lo pierda 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 Norma Flores para todos los bandamixeros Ya se viene el Día del Músico Celebraciones Para remuneración arteada Besitos Piura Qué lindo Piura, Karen Timana Teodoro del Brasil Moyo Bamba Yuri También es el cumpleaños de Sonia Chicos, Sonia es su cumpleaños Cumpleaños feliz Sonia Deseamos a ti Cumpleaños feliz Deseamos a ti ¿Tras uno por las horas y ¡Fran! 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 ¡Feliz cumpleaños, Sonia! ¡Ahí está! ¡La canción de Yare! ¡Oh, oh! ¡Ay, súbele, 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 súbele! ¡Valube, Valube! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Cuando era sin feliz, mi vida era bonita Cuando era soltero, mi vida era bonita Y ahora que se ha casado, tu vida me pisado y ahora que soy casado yo vivo mi pisado ¡Uh! 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 Me levanto muy temprano para ir a bajar me levanto muy temprano para ir a bajar me levanto muy temprano me levanto muy temprano y me levanto muy temprano me levanto en la cocina y que hago yo... ¡Otro pisado para Isabel! ¡Y cuando yo expalengo mi vida de soltero extraño mis barranas mis chelitas y las mujeres extraño mis barranas mis chelitas y las mujeres ¡Ah! 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 DS! ¡Ah! 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 ¡Pues estaré llorando por mis padres me cansaban y con vos ¡Esos pisadines! Ya las chicas empiezan a comentar como que eres pisado y se aclara eso. Bueno, les mandamos besos, ya saben, sábado 24, Los Olivos, tres gestiones. ¡Manchay!